Me ha llamado la atención, y es un tema que nosotros lo hemos tratado en muchas ocasiones acá, que desde Nueva York y la semanal que produce el presidente Luis Abinader todos los lunes, esta vez le tocó en Nueva York, el presidente habló de darle 15 días, oigan esto, a los funcionarios que no han presentado su declaración juradas de bienes, y que si en esos 15 días ellos, pero ya pasó el tiempo, entonces lo vas a suspender y le va a dar 15 días más, lo cual cuando yo vi eso me quedé sorprendido porque un presidente no puede ser permisivo, la ley es bastante clara y diáfana, en el sentido de que 30 días, a los 30 días de usted ser designado, usted tiene que presentar su declaración jurada de bienes, incluso el presidente la presentó, que es mucho más compleja y de mucho más cuarto, la presentó en tiempo hábil, y la vicepresidenta la presentó, entonces cuál es el motivo que hay que ser tan ñoño con estos funcionarios, permitiéndoles que ellos hagan lo que les viene en gana, un irrespeto al pueblo dominicano, que es el que paga los impuestos con que se les pagan a estos sinvergüenza, porque son una partida de sinvergüenza, los que no han declarado sus bienes, los que han violado esa ley, pero lo que llamó sí la atención fue la actitud de la vicepresidenta, en una actitud responsable, la vicepresidenta Raquel Peña, la felicito, de una demostración de responsabilidad, Raquel Peña dijo que si es por ella, no se le da, miren ahí, es una actitud responsable, pero el presidente, nueva vez, le falla a esta sociedad, mirenlo ahí, miren lo que dice la vicepresidenta Raquel Peña asegura que no le hubiera dado plazo a funcionarios que no presentaron declaración jurada de bienes, no hay que darle plazo, es ejecutar, porque es que a este país se dan muchas prórrogas, se dan muchos chances a los de arriba, porque a los de abajo no le dan chance, a los de abajo no le dan chance, a mí me llamó impuesto interno hoy, oigan esto, porque se cumple día 30, el pago de anticipo, yo tengo que pagar un dinerito de anticipo, y hoy estamos a 25, faltan 5, ellos me llamaron hoy, que me pasen yo un día para que tú veas, que me aplican una mora, y a usted, a usted, usted se pasa de pagar su impuesto, en impuesto interno, y le aplican, le aplican, un castigo, a usted que es un ciudadano, y una serie de, de régimen de consecuencias, para nosotros, ah, pero para los funcionarios hay que aguantarle todo, y ahí es que está jodido este pueblo, ahí es que este pueblo está jodido, que hay un grupito que puede hacer con este país, y de este país lo que le da la gana, y no le pasa nada, y un verdadito, un bendito relajo, a cada instante, no debió darle presidente, un solo día más, debió aplicarle la ley, porque un funcionario que tiene el privilegio de que lo nombre, y no es capaz, por respeto a su nación, por respeto al presidente que lo nombró, de declarar sus bienes, caramba, no merece ser funcionario, tan sencillo como eso.